Este miércoles... ¡Porfirio! ¡Uy! Aquí más de uno. ¡Será empayado! ¡Y harta de que me vean la cara de idiota, Tere! ¡Harta! Cada vez más cerca de su gran final. Ahí está la resbalosa mosca muerta. Seguro que está esperando a Marco. Ahora sí los voy a empayar. No te pierdas. Al fondo hay sitio. Este miércoles a las 8 y 30 de la noche en América.